Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad hay lugar para ti Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad hay lugar para ti Hay lamento en la mesa Dios nos ha dado a comer Hay fortaleza y mucha salud en la familia de Dios Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad hay lugar para ti Si en la vida te faltan amigos ven a la casa de Dios Galor y amor ahí tendrás mucho lugar para ti Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad hay lugar para ti Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad hay lugar para ti Mucho amor y felicidad mucho amor para ti Mucho amor y felicidad hay lugar para ti Mucho amor y felicidad hay lugar para ti Gracias.